No es fácil aprender a fallar. En las historias que construimos queremos ser los protagonistas, los que hacen todo bien. No es nada fácil aprender a aceptar los errores y ver las pifias. Quienes llevan más tiempo saben que las pifias se vuelven algo muy divertido, pero quienes llevan menos tiempo aún les cuesta y es algo doloroso ver cómo tu personaje falla horriblemente un lanzamiento importante para el grupo. La Casa del Rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate, prepárate un café, un té y disfruta de una nueva charla con el máster. Hola, yo soy Camilo del Máster, el creador de la comunidad Rol en Casa y de la Casa del Rol. Esto es una charla con el máster, un espacio creado para hablar de narrativa en los juegos de rol. Esta es una guía para narradores y jugadores, para personas novatas y veteranas e incluso para aquellas que quieren dedicarse a la escritura creativa. En este capítulo quiero que hablemos de las pifias y los fracasos, porque cuando hablamos de juegos de rol a veces se nos olvida que son juegos y tenemos la capacidad de fallar. Viene de una noción muy particular en la que a veces pensamos que también se puede ganar. Y como suena este cliché, realmente lo importante es la experiencia. Todo lo que conlleva la historia es lo que nos va a hacer a nosotros disfrutar un juego, en general. Hay algunos que tienen mecánicas cosas mucho más intensas y exhaustivas, en las que vas a tener que lanzar dados todo el tiempo y vas a poder fallar. Y hay otros que buscan una narrativa tan personal que es posible que nunca tengas que lanzar un dado. Incluso hay algunos juegos que no tienen dados dentro de esos esquemas. Pero más allá de que el lanzamiento te haga pifiar, y recordemos para quienes de pronto no saben, pifiar es sacar el número más bajo en un dado, digamos en un dado de 20, sacar uno. O tener un crítico es sacar el número más alto. Recordemos que en estos juegos podemos fallar, como en la vida uno se puede equivocar. Y este capítulo va a estar dedicado un poco a hablar de las ventajas de fallar, del fracaso. Porque el fracaso aprendemos mucho. El fracaso es parte de la experiencia. Seguramente sabes que, o has escuchado esta frase que dice, las fallos o las pifias son oportunidades de mejora. Cuando tienes un personaje que tiene un fallo, en una situación muy particular, puedes utilizar esto para rolearlo, para saber qué fue lo que entendió, qué fue lo que experimentó. Como narrador también podemos buscar estas escenas en las que los personajes entiendan que esto no fue solamente un lanzamiento. Fallé porque de pronto no he entrenado lo suficiente. Fallé porque no puse atención. Fallé porque fui descuidado. No porque un dado se lanzó y sacó el peor número. Es necesario entender qué fue lo que el personaje aprendió después de esto. Hay una regla que tengo en un par de mesas que me ha parecido muy interesante. Y es que cuando en una sola sesión los jugadores sacan tres unos, algo caótico pasa en el grupo. No algo malo, simplemente algo caótico va a cambiar porque se están conjugando ciertas fuerzas del mundo en el que estamos, las fuerzas del caos. Y esto caótico puede ser algo que resulte muy bueno a corto plazo o muy malo también. Es una regla que nos ha servido mucho para entender que las pifias nos enseñan cosas. Además, recuerda que los fallos te van a ayudar a mejorar tu improvisación. Como narradores podemos pensar que los jugadores están preparados para una batalla. Tienen buenos objetos, tienen buenas armas, tienen todo preparado. Y de repente la pifia. Esta pifia que te desbalancea absolutamente todo. Yo tengo un par de amigas que dicen que son como Atila el rey de los unos y que siempre fallan y están ya predispuestas a fallar por este asunto de la suerte, esta superstición extraña. Pero es muy interesante porque pese a que están predispuestas, o bien sea que se sorprendan por un muy buen lanzamiento, o bien sea la interpretación de sus pifias. Es el momento donde realmente tú te enfrentas a qué es lo que está pasando en el mundo. Un fallo realmente es una oportunidad de crecimiento y mejora. De no solo superar tus propias taras y tus propios obstáculos, sino darte cuenta cómo puedes mejorar a tu personaje. A mí me gusta mucho pifiar en algunas circunstancias. Como cuando por fin pude estar en una historia de la llamada de Tulu. Yo le decía al narrador, yo tengo normalmente muy buenos dados, pero en esta historia creo que voy a fallar bastante. Él se reía y decía, no lo entiendo. Yo le decía, quiero que este personaje sufra todas las consecuencias de una historia como las que tiene Lovecraft. Que sienta cada una de las fallas y descensos a la locura. Porque no había podido jugarlo antes. Y realmente quería interpretar estas pifias como un descenso a una situación de locura muy particular. Y tal cual lo hice. Y me ayudó a mejorar mi forma de interpretar este personaje. En otros casos, como en algún momento tuve, si conoces este juego de Genesis, tuve un juez. Y curiosamente me iba muy bien, pero el momento en que fallé, el tipo empezó a culparse y a cuestionarse su moral y de pronto su forma de ver la justicia. Porque si en este momento falló, es porque algo en él no estaba completamente de acuerdo con la decisión que tomaba. Y si mal no recuerdo, fue un golpe con un martillo que tenía que dar. También recuerda la resiliencia, que es esta capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones difíciles. Los personajes de rol suelen ser muy resilientes. Piensa que no siempre les va a ir bien. De hecho, gran parte del tiempo les puede ir muy mal por sus decisiones y consecuencias, por supuesto. Pero también porque a veces las pifias nos hacen cambiar la historia. Si tu personaje es resiliente y va aprendiendo de sus situaciones difíciles y de sus pifias, créeme que se va a sentir una evolución de personaje. Y esto va a estar ligado totalmente a cómo hacer crecer tu personaje, por si no has escuchado ese podcast todavía. Pero también hay una cuestión muy interesante y es cómo formulas tu creatividad. Podemos decir que la creatividad es esta capacidad que tenemos de hacer ideas, de generar ideas novedosas, que sean realmente de aporte para una situación. Juntando estas dos cosas, resiliencia y creatividad, dadas por una pifia, créeme que vas a ir mejorando tu capacidad de improvisación. Cada vez tendrás mejores ideas. Además hay algo muy interesante como fenómeno que te puedo decir en este momento, más por mi experiencia que por un análisis específico académico, es que las pifias generan un enganche tan, tan significativo que pueden pasar años y tú sigues recordando ese momento en que fallaste. Además, te permite un envolvimiento mucho más fuerte con tu personaje en la historia. El narrador recordará ese momento en que pifiaron y nos salvaron al héroe. A esa persona que tenían que salvar directamente en la historia. Los jugadores recordarán ese momento en donde pudieron haber tenido una mejor campaña, mejor en el sentido de más dinero o otras cosas, pero resulta que después de esto terminaron en el infierno aventurando por dos años. Claramente historias muy divertidas, pero todo a raíz de una pifia. Y es que cuando fallamos también tenemos algo que son las oportunidades narrativas. La oportunidad del narrador de complicarnos la historia, de contarnos algo distinto a lo que veníamos construyendo, ligado con los giros narrativos que también están en un podcast. Pero como jugadores también está este momento donde tú fallas a lo que has hecho antes, a lo que sabías cómo hacerlo. Y hay algo que me gusta mucho con los jugadores, que en campañas es donde lo puedo experimentar de una forma. No lo he podido hacer tanto en campañas cortas, pero sí en campañas largas. Y es la pregunta de qué aprendimos después de las pifias. Es muy interesante escuchar a los jugadores decir Aprendí que no era tan fuerte, aprendí que un objeto mágico no nos va a salvar la vida, aprendí que necesito el apoyo de mis amigos para sortear ciertos obstáculos. El aprendizaje es muy importante en los juegos de rol, y las pifias se vuelven una situación significativa. Porque recuerda, fallar no está mal. Falla una y otra vez, falla mejor. Y sobre todo, trata de divertirte con cada fallo que tengas. Acá termina una nueva charla con el máster. Recuerda que es una conversación conmigo y que la puedes llevar a las redes de rol en casa. Cuéntame si recuerdas alguna pifia muy divertida, me gustaría leerte. O si tienes algún momento memorable que se hizo tan importante en el grupo por fallar. Ojalá te tomes el tiempo de escuchar los otros capítulos, de contarme qué tal te parece, y nos vemos en uno próximo.